Vamos a empezar, vamos a hablar un poco entonces de contenidos. Tengo aquí, no os lo compartí, porque la verdad es que esto es más bien un borrador de las cosas que quiero tocar y cómo se relacionan como un poquito en orden. Así en principio. Entonces, hablamos de que los primeros meses van a ser parados sobre todo para quien ya controle el desarrollo y tal. ¿Por qué? Porque también entenderéis que, claro, tengo que hacer como un resumen rápido prácticamente de medio DAM y DAO o DAO, uno de los dos. Los que venís de DAM y DAO, en general para mis módulos, pues tenéis bastante ganado. Porque en ninguno de los dos ciclos, bueno, depende, y sobre todo los que hayan dado Python. Aparte, ya dejando de lado otra experiencia profesional, lógicamente. Los que vienen de todos lados, pues ya hay alguno que me comentó que no había ni tocado Linux en su vida, ni una línea de programación, pues lógicamente esa gente se va a tener que poner mucho en las pilas. En algún punto intermedio creo que estáis la mayoría de grises por aquí. Entonces, los primeros meses van a ser así con calma. Como digo, ahora mismo, en breves, estos días, por cambio de la forma de entregar que quiero hacer, no os he puesto todavía la primera tarea, pero ya lo había dicho incluso en la presentación, que os iba a pedir el 3 en raya del final de el... ¿Dónde estaba? Que tenéis aquí el link en setup y tecnologías que utilizaremos, que es como el inicio con el que estamos ahora. Ahora nos metremos más en contenido sobre eso, pero introducción, ¿vale? Lo primero que hablo ya aquí, el lenguaje es Python, ¿vale? El lenguaje predeterminado. Vamos a trabajar en Python. ¿Por qué? Pues porque es el lenguaje hegemónico para inteligencia artificial hoy en día. Hay otras competencias ahí, ¿vale? No me paro mucho. Aquí cité un poquito, pues, R, C++, Julia, Moyo, que está ahora que hay un hype del copón con él. Vale, no abro aquí subordinada porque si me pongo a explicar esto ya se nos va uno ahora. Entonces, simplemente que lo sepamos, pero todo el mundo usa Python, es particularmente popular. Destaca en gran parte, para los que no sepan, su curva de aprendizaje. Es un lenguaje muy agradecido para empezar con él. Los que hayan empezado con Java seguramente sepan que no tanto, que en las primeras semanas estás ahí intrigado de qué es todo eso que hay encima del main. Entonces, esa es una, y a mi parecer esa es una de las ventajas por las que es tan hegemónico. Incluso la gente que no viene de informática o de ámbitos de software se mete con Python, porque todo el mundo está haciendo cosillas y en muchísimas ciencias tienes que hacer. Donde no tienes que analizar, dicho de otra manera, donde no hay que analizar datos hoy en día. Donde los datos no son relevantes. Entonces, Python es como la herramienta que aglutina todo. Te permite hacer eso como te permite desplegar una aplicación donde ya está eso integrado. Y te permite ser desarrollador pullstack no, quizás, porque Python para front no se usa mucho. Bueno, empieza a haber cosillas. Reflex, por ejemplo. Pero sí, bueno, te permitiría ser desarrollador pullstack en Python. Solo que ya digo, sobre todo más bien en back y tal. Y aún así para desarrollo no es mi lenguaje favorito. Pero sobre todo le permite entrar a mucha gente más ajena. Que es por lo que en parte para mí se ha comido a R. Que se usaba principalmente en estadística y análisis de datos. Era también muy popular, pero ahora mismo mucha gente que haría R, que no son programadores. Es gente a lo mejor de cualquier ciencia, no lo sé, más de estadística. O cualquier ciencia que implique análisis de datos. Se está pasando a Python. ¿Por qué? Porque le cuesta lo mismo aprender Python que R, pero tiene más desarrollo posterior. Y puede hacer lo mismo, porque las librerías de R muchas ya están también accesibles de Python. ¿Sabemos qué es una librería? Preguntas en medio. ¿Alguien no sabe lo que es una librería? No tengáis miedo a preguntar. Eso suele pasar. ¿Quién le explica lo que es una librería? Venga, una pequeña pausa. Vamos a dinamizar aquí. El repositorio también daría para decisiones de definición. Se indica más como una localización física. En algún sitio debe estar, pero no es que necesariamente sea eso. Eso es más bien. El repositorio es donde estaría almacenada o accesible. ¿Nadie se atreve a explicar qué es librería? Un código externo que te trae muchas edades. Porque no hace antes de que te permiten desarrollar como una localización. ¿Externo o interno? Puedes hacer una librería tuya. Puedes desarrollar una librería como parte de tu código y llamarla desde otra parte. Puedes estructurar en módulos y en algunos los consientes librerías a las que consultas. Vale, pero sí, básicamente es eso. Del inglés library, uno de tantos calcos que hemos hecho mal, pero está tan aceptado en la comunidad que nadie habla de bibliotecas. Todos hablamos de librerías de software. Así que hablaré de librerías de software. Vale. Bien, entonces, lógicamente, pues, lo que más vamos a trabajar es Python como punto de partida y sobre él, librerías de Machine Learning que se llaman desde Python. Volvemos ahí, ¿dónde está eso? La comodidad también y la utilidad de Python. Python es muy útil para llamar a librerías. Muchas de ellas no están hechas en Python o su core no está hecho en Python. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué trabajamos desde Python en librerías que no están hechas en Python? ¿Alguna idea? ¿Alguna hipótesis? Python es un lenguaje interpretado que tiene muchas ventajas, pero entre ellas no está la velocidad y el rendimiento. Y cuando trabajamos con Machine Learning, con muchos datos y con Inteligencia Artificial, una cosa que podéis sospechar es que necesitamos velocidad y rendimiento. Necesitamos que las cosas se ejecuten rápido. Sobre todo cuando estamos hablando de que es normal que, bueno, claro, es que iba a decir, entrenar un modelo en una red neuronal se tarden y aquí qué cifra pongo, pues depende. Claro, si estamos hablando de Gemini, pues hacen falta los superordenadores del Copón Bendito durante un montón de tiempo. Si, por ejemplo, es que hagamos nosotros, pues a lo mejor hacemos alguna cosa que tengas que dejar un ordenador normal, incluso con una GPU, ahí un par de días, ahí, entrenando. Bueno, no creo que... El año pasado, desde luego, no llegamos a eso. No sé a dónde llegaremos en ese aspecto, ¿vale? También este año tendríamos acceso a cuentas en el Centro de Supercomputación de Galicia. Entonces, a lo mejor podemos hacer algo guay ahí. El año pasado no había cuentas Pousuba para alumnos y tampoco me dio tiempo para profundizar. Bueno, está en la lista de cosas de a ver si llegamos a cosas guays. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa y qué es el paradigma habitual? Usamos Python como lenguaje de alto nivel para comunicarnos porque lo entendemos mejor y es un lenguaje muy cercano al lenguaje humano, fácil, sin complicaciones, pero debajo hay librerías precompiladas en C o C++, que son lenguajes de más bajo nivel, con contacto bajo nivel, alto nivel, hablamos de abstracción, no voy a profundizar en esto, ya me estoy extendiendo demasiado, ya me estoy metiendo en el melón, ¿vale? Es que, lo dicho, hay mucha base aquí que según de dónde venga es difícil resumir todo. Que suelen estos conceptos y el que tenga ganas y curiosidad ahora mismo, pues que vea o pregunte si quiere en el ford, lo que sea, sobre abstracción en lenguajes de programación. Si en planificando mucho hablaríamos de que altas abstracciones son lenguajes más cercanos al lenguaje humano, baja abstracción es programar directamente como están las posiciones de memoria ahí en el ordenador, ¿vale? Entonces, C está más abajo, permite optimizar más ese proceso, permite hablar más como hablaría el ordenador, y además lo compilas, lo convierte en ese código ejecutable, en Python tú estás leyendo directamente lo que escribes y ejecutando. ¿Eh? Es un lenguaje interpretado. Claro. ¿No es un lenguaje compilado? Python no, Python es interpretado. C es compilado, claro. Por eso es uno de los motivos por los que ganas eficiencia. Parte de... Python tiene que ser las dos cosas de una tacada. Tú estás leyendo y ejecutando. En P, tú lees todo, generas un ejecutable, y en el proceso de lectura, de compilación, haces acciones de optimización de ese código, y generas un código ejecutable ya más cercano a ensamblador, más en bajo nivel, con sólo lo que hace falta para ejecutar, no lo que hace falta para que tú lo entiendas. Entonces, al hacer esas dos partes consigues más eficiencia. Por otros motivos también que no vamos a profundizar. Vale. Que es uno de los motivos también por los que, ya que lo he explicado, comento aquí también en otros lenguajes, pues también por aquí se habla de C y C++. Vale. Siguen teniendo relevancia. Y si buscas mayor eficiencia en algo, pues a lo mejor te pones directamente en C++. Si sabes, ¿qué pasa? Es más difícil programar en C++ que en Python. Mucho más difícil, diría yo, en general. Vale. Depende cuánto... Depende qué hagas. Pero eso... C++ es, por así decir, la gran bestia. ¿Qué pasa? Pues que, claro, haces las cosas más a mano. Y cosas que en C++ tienes que hacer, un montón de líneas, pues en Python a lo mejor es una. ¿Vale? Porque ya llama algo que hay por ahí y ya te lo hace más fácil. Bien. Vuelvo al planning. Entonces, esto es importante. Es por eso que Python, Python, Python como núcleo central alrededor del que gira todo el curso. Hay que saber programar Python. También es importante, de todas maneras, no os asustéis porque decía los dos... Vuelvo aquí. Los dos links estos. El primero quizás sería vital, sobre todo para quien no sabe de nada y me gusta este curso porque lo explica muy desde cero y te asienta las bases de programación. Creo que ahí se habla de abstracción, por ejemplo. Pero igual más en la segunda parte. No lo sé porque es donde está orientación a objetos. La mayor parte de lo que haremos será scripting en el sentido de que, pues lo que originalmente, donde vienes me cuesta interpretar es para lo que más se usa. Será, tú usas Python para decir, cógeme este dataset, llama a esta librería y entrenarlo de esta manera. Hace este preprocesado. Entonces, es fácil. No es programación avanzada, no hay que aplicar patrones de diseño o cosas. No es voy a programar el backend de Inditex. ¿Vale? Es más difícil. Por eso, aunque hable del background en programación que es importante y de Python, esto no significa que nadie también, si hay algún motivado, que se esté metiendo. Ya me hice los dos cursos, estoy aprendiendo Python avanzado con frameworks y tal. No nos hace falta eso. ¿Vale? Con que dominemos, con que conozcamos lo básico del lenguaje y sería recomendable entender los conceptos básicos de orientación a objetos que se explican en el segundo curso, porque sí que algún objeto, alguna cosa sí que la organizaremos orientado a objetos, llegaría. Si alguien se mete a desarrollo y los que le meten desarrollo, ya lo sabéis, pues ya tiene más importancia saber arquitecturas de software, estructurar el software más alto. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener líneas y líneas y líneas, no es tan bonito como seguir en tu mismo fichero programando. Es importante que eso tenga una estructura de manera que el código sea escalable y mantenible, que puedas, y depurable, y que eso pueda convertirse en algo mucho más grande, con muchos más módulos, con gente trabajando, y ahí es donde se complica y donde se apasionan del mundo de la ingeniería, del software, del desarrollo software. ¿Vale? No nos hace falta tampoco eso. Bien. Comenté ya por ahí un par de veces la importancia de Git y los repositorios de código ya me forjas sería mejor. Mira, una cosa ya que tengo para corregir aquí, que igual corrijo y tal. Forjas, repositorios, como es GitHub, ¿vale? Pues eso, creo que lo dejé, aunque sea en el otro vídeo y no os quede tan ordenado, pues ya sabéis la importancia que tiene. Vamos a trabajar mucho sobre ello, ¿vale? Entornos de IDES. IDES, otro término que la mayoría conoceréis, algunos no. Entornos de desarrollo integrado, pues ¿qué es esto? Pues en Python no me pongo directamente terminar lanzar líneas de Python, que podría, ¿no? Yo puedo aquí coger también a la introducción metiéndome más en contenido, a ver, ya la estoy liando. Yo puedo hacer aquí Python y estoy en un terminal de Python. Print. ¿Vale? Acabamos de hacer y así tenemos que acabamos de hacer nuestro primer Hola Mundo en Python. Ya está hecho, bien. En Java es más difícil de entender cuando antes es un Hola Mundo. Pero lógicamente pues vamos a trabajar más pues o con scripts, ficheros.py, ficheros con una serie de código que se ejecutará más, bueno, como haya que ejecutar. Narices, ¿vale? Y vamos a gestionar todo eso desde un entorno de desarrollo. Bien. Entorno de desarrollo ya también más popular del mundo, VS Code, que está ahora mismo aquí. Entonces, sin embargo, aquí os cito porque esto estoy en proceso de decidir qué usar. Aquí me vine arriba citando Cursor porque es prácticamente VS Code y acaba de tener mucha popularidad y porque la semana pasada Lex Friedman me entrevistó a los creadores de Cursor. Si no sabéis quién es Lex Friedman, es un podcast, bueno, profesor del MIT que empezó un podcast sobre inteligencia artificial. Si tenéis buen nivel de inglés, os lo recomiendo mucho, el tío es tan popular que entrevista a de todo, hace poco tuve una entrevista a Donald Trump, pero también es un tío que es capaz de entrevistar una semana a Donald Trump y la siguiente a los creadores de Cursor. Entonces, tiene entrevistas muy técnicas, tiene entrevistas con los creadores de, con Guido Van Rossum, el creador de Python, creo que tiene cuatro, cada una de tres horas, hablando sobre lenguajes, la evolución y hacia dónde va Python. Café para muy cafeteros, pero os digo que existe, ¿vale? Y Cursor pues apareció ahora y está, es como un VS Code particularmente orientado a programar con IAO, haciendo uso de las herramientas de IAO, así que lo estaba testeando. Según, volvemos a lo de antes, opción de voy pelado, no me da la vida, voy a seguir el curso y punto, instálate VS Code y tiramillas, ¿vale? Porque además es lo más versátil, lo que más se usa, porque se usa mucho en web, sobre todo si trabajas en los de web los abréis, si trabajas en jactiva HTML, CSS, haciendo front en web, es el IDE de referencia, si no, si tenéis tiempo, podéis probar los otros. PyCharm te facilita también, te da más información, es más potente, más pesado, más pesado significa también tarda más en arrancar, pero tiene más ayudas, te da más información de lo que estás haciendo y de cómo hacerlo bien siguiendo todas las cosas más bonitas. Yo tengo la sospecha de que en realidad me gustaría pasarme a él, pero al final tire millas con el otro porque tengo que priorizar cosas. También te crea metadatos, hay que gestionarlos, bueno, cositas, sentidos libres de probar varios, igual lo intentamos. Y Dataspel es por así decir una versión de PyCharm pero orientada específicamente a análisis de datos. Entonces muchas cosas que haremos desde notebooks, de esas casillitas que no sé si tenía por aquí alguna, estas casillitas que yo ejecuto aquí como, ahí estaba la otra, no, la otra no la tengo ahora, bueno, esta no tiene ningún gráfico, ¿no? pero, o en algoritmos lo que enseñaba antes, regresión lineal simple. Vale, a ver si esto, yo aquí por ejemplo, aquí hago un plot que es una herramienta de la librería Pandas que usaremos mucho para hacer este dibujito y este dibujito aparece aquí, este dibujo no es una imagen puesta ahí, esto es la salida de este código, este código lo puedo ejecutar, aquí no, aquí se lo estoy renderizando como si fuera un HTML, ¿vale? Pero si yo esto lo descargo, no ves el code, yo puedo hacer clic o en otras plataformas, ejecutar y ver en el momento que está pasando, ¿vale? Dataspel para algunas cosas ya te lo da hecho, ya no tienes que ejecutar el código que te lo hace, está como integrado, no lo he probado extensamente, pero se usa mucho en eso, ¿vale? Un alumno el año pasado que ya trabajaba, si no tenías más análisis de datos, lo usaba. Entonces, os doy a elegir, vamos viendo y con el tiempo sentiros libres de probar. Los polos quizás sean la mejor opción, Visual Studio Code, ligero, eficiente, el más usado por el mundo como IDE en general, como entorno de desarrollo, muchas extensiones, Dataspel, orientado a datos, potente y con muchas facilidades para ello, pero también esas facilidades hay que aprender a usarlas. ¿Vale? No sé, yo estoy estudiando más por ahora todavía de VS Code. Bien, Jupyter Notebooks es básicamente simplificando lo que os acabo de enseñar, no voy a profundizar ahora en eso, entornos virtuales, ya hablaremos de esto mejor. Y Anaconda, básicamente es un conjunto de librerías orientadas a Machine Learning y, bueno, eso, a Machine Learning, ¿vale? Simplificando mucho, no profundizo ahora todavía en eso. Vale, volviendo a planning, eso, el resto irá más rápido, ¿vale? Entonces, ahora estamos aquí, lo importante, introducción a Python y montar el setup, junto con lenguajes de programación y adecuación ahí, a esto prácticamente ya lo he cubierto, ya el resumen de antes. Esto era por si mandaba alguna tarea de investiga o si alguien tiene interés en ampliar material, oye, lo que estás haciendo en Python, voy a hacer todo migrándolo a Moyo porque he visto unos vídeos de Moyo, ahora hay mucho hype, ya digo, si queréis echar un ojo, Moyo es como un súper conjunto, aparte es muy compatible con Python, lo puedes, y parece que lo mejore y consigue más eficiencia. Lo que se está buscando siempre, Julia también iba por ahí, son lenguajes que, que sean, como, que consigan que esa gente de Python pueda trabajar pero con más eficiencia que es sobre todo lo que le falta a Python, que es muy lento. La propia comunidad de Python también está trabajando en eso y hay ahora en la versión 9.13 novedades que tengo que ver, no sé. Entonces, bueno, esto ya veré si pido alguna tareita de investigación complementaria o no pero que sepáis si está ahí como entre los contenidos, si alguien quiere tocar otro. No sería estricto, volvemos a lo de antes, el que vaya a lo mínimo, Python, 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 lo de siempre, lo clásico, lo que está funcionando porque ya tenemos mucho que avanzar con desde Python llegar a cosas nuevas en el tiempo, digamos, y priorizaría eso a meterme en los lenguajes que sí, que está guay, que pueden mejorar como hacemos las cosas pero abarcaríamos demasiado. Entonces, este año no me voy a meter en otros lenguajes pero citarlos, que sepáis que existen y bueno, si alguien investiga, que me dé feedback. Yo también, mi tiempo es limitado. Yo también he listo de cosas pendientes, hacer alguna cosita en Moyo y en Yulia. IDES, ya lo he comentado, Júpiter, ya lo he comentado, Anaconda, básicamente, a ver, y Python Environments es, ostras, que aquí tengo como cuatro explicaciones dependiendo del perfil de la persona. Claro, Environment, gestión de dependencias, dependencias, el conjunto de librerías en su concreta versión que necesita tu software. A ver, vamos a pararnos aquí un momento. Luego, para ya con calma, cuando programemos volverá a salir, vale, pero introducción, en librería teníamos claro lo que era. Tu código necesita hacer uso de librerías que ya existen. Tienes que irte de tira. Me pareció que estabas... Tu código necesita hacer uso de librerías. Alguien ya ha hecho un código que a ti te es útil y que quieres utilizar para no reinventar la rueda, porque si no sería imposible hacer todas las cosas que hacemos hoy en día si tuvimos que programar en ensamblador todo desde cero. Cogemos cosas que ya están hechas. Bien, entonces, cuando cogemos cosas que ya están hechas, esa persona que hizo esa librería, pues también ese código lo va evolucionando porque me lo mejoró. Entonces, tú estás usando la versión 2.4 y por un día saca la 2.5 y resulta que su versión 2.5 él está usando otra librería que él la programó en la 2.2, ¿vale? Y yo también estoy usando esa librería para otra cosa y a lo mejor ya la estoy usando en la 2.3 y la hemos liado porque a lo mejor ahí algo peta. A lo mejor de repente mi código que estaba usando la 2.2 como estoy importando por el otro lado a la 2.3 estoy llamando algo que ya no existe. ¿Se entiende la idea? Ese es el problema de dependencias, depender de mi librería, mi código depende de unas librerías, esas librerías dependen de otras, se monta un árbol de dependencias y se montan unos créditos importantes. ¿Vale? Entonces, hoy en día cualquier software, cualquier framework tiene, hay distintos sistemas de gestión de dependencias, ¿vale? Para los que venís de Java, pues habréis tocado o Ant Maybengradle, o sonarán esos conceptos, ¿no? En KHP creo que se hablaba de Composer, ¿no? En los de web, y ahora mismo, pues no sé, en otras cosas, en ct++, make y punto. Yo creo que se gestiona, no sé qué hay más avanzado en ct++ para gestión de dependencias, aparte de los, de makes. Vale, en Python, no voy a profundizar en ello ahora, y porque tampoco lo tengo tan claro como para aplicarlo bien, pero se usa como un nivel de estación más bajo, no solo gestionas dependencias, creas un entorno virtual completo distinto. En Python básico, yo aquí cuando estaba llamando a Python, aquí estoy usando las librerías que estén instaladas directamente en mi sistema, en mi sistema operativo, con el programa pip típicamente, ¿vale? Yo puedo instalar librerías, podría hacer un pip install, pip, install NumPy, y hace tiempo que he fracasado estrepidosamente, mi idea de que esto solo fuera un repaso general de lo que vamos a dar. Pip install NumPy, vale, entonces, aquí me dice que ya está, ese recuadrime, recuadrime already satisfied, ya tengo ese requerimiento. NumPy es de las primeras librerías que veremos, ¿vale? Es para manejo de, para álgebra desde Python, para manejo de arrays, de matrices multidimensionales, el concepto de matriz se refiere más a 2, hablaré de array, array es tanto un vector como una matriz, un conjunto de números, o una lista de números, o de 2x2, o de 3x3, o de lo que sea, ¿vale? ¿qué por cierto es la base debajo de todo esto? Al final una CPU, lo que está es multiplicando matrices, todo el rato con algoritmos que hacen que sea más eficiente, lo que subyace es álgebra, álgebra cálculo y probabilidad, las bases de todo lo que vamos a hacer es eso. Pero, entonces, por eso es importante NumPy, porque está optimizada para desde Python poder multiplicar, multiplicar matrices, trabajar con matrices. Entonces, volviendo a eso, pip, yo con esto instalo librerías, ¿qué pasa? ¿qué pasa si tengo dos proyectos que necesitan librerías de distintas versiones? Pues necesito gestionar cada uno de su manera. En proyectos Java pues tienes tú un listado allí de dependencias que, bueno, decíamos, bien, esto, pues que, típicamente podemos trabajar con pip, pero hay ese problema. Entonces, en algún momento utilizaremos en Bytex. ¿Qué nos va a crear? Pues básicamente como si fuera simplificando mucho y esto que voy a decir es erróneo, pero que se entienda como un sistema operativo aparte. Para los que vienen de sistemas, puedes ver unas similitudes con Docker, o no sé, ¿alguien sabe qué es Docker? No es el perfil, vale, bueno, depende de si tú sigues mejor, es eso, ¿no? Bien, explicación para los de programación, para los de sistemas, vale, una máquina virtual, bueno, Docker sería, también simplifica como una máquina virtual, el salto es parecido, pues sería más a alto nivel, vale, es cierta separación, pero pues un environment de Python, las cosas del sistema no las toca, Docker ya coge cojitas del sistema y una máquina virtual ya es todo distinto y lo siguiente ya sería una diferencia a PIS, no, pues como distintas capas y por encima de todo estarían otros lenguajes lo que sería simplemente un árbol de dependencias que gestionarías, pues no tengo Python, pues por tocar más cosillas directamente del sistema, también claro, las de Java ya apelan a la máquina virtual Java, entonces tampoco necesitas, ya vas a tener un environment distinto después en ejecución, entonces bueno, ya digo, esto cada quien, bueno, más o menos cada quien tiene una idea entonces de lo que hablamos, ¿no? Pues entonces habrá proyectos distintos donde os dé un ficherito que sea pues requirements txt y un comando para instalar estos requirements para este proyecto en concreto y de esa manera podremos tener espacios aislados para proyectos aislados para poder trabajar de manera distinta. La diferencia, volviendo a, para los que vengáis más de Java o así, en Java, en cada proyecto tú tienes tu lista de dependencias, en Python tienes varios proyectos para un environment porque ese environment te vale perfectamente y luego algunos en otro, ¿vale? No tienes por cada uno necesariamente todas, entonces está más separado, ese environment que tú decidas con proyecto que tú decidas en vez de definir para cada proyecto necesariamente estas dependencias concretas y tiene su sentido así, bueno, por los usos distintos que se le da. Entonces, bien, estaba en, no sé ni cómo ya, vale, Python environments, Anaconda como conjunto de librerías es más habitual, los environments los gestionaremos con Conda y haremos un environment base de Conda, ¿vale? Está Conda que es el gestor de librerías de dependencias para Python que está relacionado con Anaconda y con Miniconda. Anaconda es una distribución de 4 gigas con las librerías principales con Machine Learning, en Windows, luego si tal la instalamos, lo típico es te la descargas y ya tienes todo lo básico ahí y cuando te hace falta instalar algo más y trabajas en el environment en base donde ya tienes 4 gigas y ya vas a tener casi todas las librerías que necesitemos y luego para cosas específicas creas un environment nuevo e instalas lo que haga falta en él. Miniconda es no me descargo los 4 gigas, solo me descargo lo básico para lo que va a hacer falta más sencillo y luego en cada environment ya instalo lo que me hace falta, ¿vale? si vas a trabajar con muchos environments igual Miniconda tiene más sentido, si vas a, empiezas en vuestro caso y sobre todo viendo que os fuisteis a Windows además, Anaconda sería la opción más típica, me descargo Anaconda y tiro millas y hasta mediados de curso como mínimo seguramente no os haga falta más que Anaconda con el environment base, que cuando aquí abro el terminal y me pone aquí base por cierto, esto es porque automáticamente me está abriendo ese environment, yo estoy en un lugar físico, bueno, claro, físico va cobrando a los sentidos distintos según también a qué nivel la extracción, estoy en un lugar de la estructura de ficheros, ¿vale? y además estoy en un environment, podría cambiar de environment igual que puedo cambiar la estructura de ficheros, ¿vale? entonces puedo hacer comandos de Konda aquí, igual que antes hablé de pip install y eso me instalaba NumPy en el sistema operativo, puedo hacer Konda install NumPy, me va a decir lo mismo que ya lo tengo y ahí me lo está instalando ¿dónde? en el environment base no me lo está instalando para todo el sistema operativo, yo puedo cambiar después de environment, ¿vale? bueno, Konda tarda más, trabajaremos con Konda, ¿vale? simplemente y esto lo tenéis también por cierto, volviendo aquí al setup que hablaba de él en entornos virtuales, aquí se habla de PyPen, de Poetry, no sé si me falta también VEM, que serían los dos básicos realmente, tengo que corregir esto también y Konda y después hablo de Anaconda como conjunto de librerías para que suene, al final esto es más una guía que unos apuntes extensos, pero bueno, vale, también cito aquí después Google Collab, ya que nos suene, Google Collab nos permite ejecutar notebooks como los que enseñaba, como estos que tengo aquí en, que cerré, ¿dónde estoy? otra vez, me vuelvo, otra vez a, ah bueno, os lo enseñé, os lo enseñé arriba, os lo enseñé aquí, algo este, no, por ejemplo, esto es un notebook como decía renderizado, aquí lo puedo abrir igualmente, este es el mismo notebook, abajo, regresión lineal simple, yo aquí ya tengo, está detectando kernels, esto es la versión de Anaconda de las librerías que tengo, vale, por ahora que no os asuste todo esto, iremos paso a paso después, y el que tenga problema instalándolo, ahora es una visión general, vale, de hacia dónde vamos, de hecho me obliga a seleccionar uno y ya me dice, base, el de Python, vale, que está instalado aquí dentro de Miniconda, yo tengo Miniconda, Python, podría seleccionar otro y Python Environments me da elegir Python, el de base, de Konda, y además el del sistema operativo, los que sabéis de Linux, veréis, se ve bien, user barra bin, pues instalación de programas dentro del sistema operativo Linux, ese es el Python que está en terminal que se usa normalmente, puedo usar eso, yo elijo, y si tengo varios Environments, los puedo gestionar, veremos, trabajaremos sobre ello, entonces puedo coger base aquí, y entonces cada una de estas cosas, ejecutarla, o ejecutarlas todas, yo ejecuto aquí ahora, run all, bueno, y de hecho, anda, y por algún motivo, no tengo pandas en el base, curiosamente, lo cual me sorprende, me lo debí cargar, no sé qué, pues por ejemplo, aquí tendría ahora que instalar pandas, en este, para poder ejecutar esto, para que suene ya, por ejemplo, yo lo hago desde terminal, hay por ahí entorno gráfico, entorno para hacerlo, en Windows igual funciona mejor, con la aplicación, aquí me ha abierto ya, ya automáticamente base, vale, y puedo hacer, conda, install, pandas, no, le he dado a buscar, conda, install, pandas, vale, me está buscando en, canales es, donde está buscando la información, os puse un vídeo que tiene Javi, el que va a dar Big Data, las puertas de Big Data, también introduciendo esto, porque alguna cosilla de Python va a hacer, y el año pasado, lo grabamos ya al principio, un poco, pues para dar apoyo, porque empezábamos con eso, y empezaba yo, vale, le digo que sí a mí, aquí me dice, ¿qué más va a instalar? porque no se instala esto, porque tiene otras dependencias, lo que hablábamos antes, vale, le digo que sí, bueno, aquí no, bien, y ya debería estar instalado, y ahora debería poder ejecutar esto, y ya funciona, porque ahora ya tengo la librería que estoy importando aquí, que me permite, entre otras cosas, leer un CSV, sabemos que es un CSV, alguien no sabe lo que es un CSV, no pasa nada, insisto, pero seguro que alguien no sabe lo que es un CSV, venga, sin miedo, no me creo que todos sepáis lo que es un CSV, ¿sí? bueno, bien, bien, vale, vale, valores separados por comas, el estándar más sencillo y más básico de almacenar datos, es muy fácil, porque se usa para mil cosas, claro, pues como una tablita, si la exportas, la manera más sencilla de tener una tabla, o incluso un Excel, cualquier Excel puedes darle a exportar como CSV, y lo que te hace es, en vez de tener las líneas ahí dibujaditas, lo tienes separado por comas, bueno, las líneas dibujaditas, ese lógicamente lo que vemos en el front, por debajo, pues hay una serie de metadatos, de etiquetas, vale, estamos viendo, por ejemplo, los datos que acabo de exportar, que es una tablita de nada, que solo comparda años de experiencia y salario, esto, como digo, pues es un ejemplo de, para entender el algoritmo, no es un ejemplo del tipo de cosas que vamos a hacer, queremos cosas que tengan más sentido, lógicamente, ¿no? y a lo que iba yo, es que, pues eso, que podemos ejecutar todos, y sacar así, pues, gráficas y estas cosas, vale, retomo el hilo, planning, ¿no? estaba yo por aquí, no sé cómo, buenas, nada, si quieres, seguimos, entonces, aquí comento, pues, NumPy, que ya la cité antes, pues una de las librerías principales, porque es la que está debajo de casi todas, la que usan casi todas las de Machine Learning, por lo que decía antes, al final, NumPy, pues es una librería para andar manejando Arrays, para Algebra, y es lo que estamos haciendo constantemente por debajo, vale, las cascadas en rampas de la matemática, tienen más relevancia, pero la forma de llegar a conclusiones en computación, es básicamente, manejando martirices de datos constantemente, y ahí es donde se genera, y es donde tiene interés, aquí, ahora lo he quitado, aquí hablo de GPU, por ejemplo, ¿todo el mundo sabe lo que es una GPU? ¿alguien no sabe lo que es una GPU? No veo tanta seguridad ahora, bien, joder, menos mal, gracias, feedback, una GPU, GPU, las siglas, una tarjeta gráfica, vale, lo que normalmente es una gráfica dedicada, no, bueno, pero es importante, en ciertos aspectos, conocer las siglas, vale, hablaremos, hay GPU, y si os suena el concepto, pues hoy en día, a menudo se habla, para inteligencia artificial necesito tener una GPU potente, ¿no? Hay un vídeo maravilloso que os dejo, y hablaremos por aquí, en la, enlazo también con, IA24, vale, introducción a Machine Learning, que sería como el inicio de S.A., vale, definición, cosas básicas, diferencia entre paradigma tradicional, y, bueno, ahora vuelvo a sitar sobre eso, y lo comentamos, pero, para no perder el hilo que llevo ahora, modelos, os recomiendo estos vídeos, conoceréis la mayoría, igual ya os suena 12SV, ¿no? Es el principal, en España, creo que no hay mucha gente que haga divulgación de inteligencia artificial, pues sobre inteligencia artificial, divulgación en español, está bastante bien, últimamente se centra más en pura divulgación, de qué está saliendo, y usar tecnologías nuevas, os recomiendo mucho, bueno, os lo enseño, de hecho, directamente, 12SV, os voy a linkar varios vídeos de él, de lo primero que hizo, entonces, incluso los que no tengo, si tenéis tiempo, una recomendación bastante recomendable, es este tío, un youtuber español, si os vais a los vídeos más viejos, aquí tenéis introducciones básicas de inteligencia artificial, de hace años, hace siete años, que están bastante bien, aprendizaje supervisado y no supervisado, esto es como el contenido 1, de S a, diferenciar entre aprendizaje supervisado y no supervisado, la diferencia es muy sencilla, ¿alguien la sabe ya? Dicho pronto, en dos frases, aprendizaje supervisado y no supervisado, aprendizaje, en todos los casos, tú vas a entrenar, un modelo con unos datos, también tiene un vídeo muy bueno, sobre qué es un modelo, que parece una cosa que todos sabemos lo que es, pero no sabríamos explicar, ¿verdad? Entrenar, o sea, lo que queremos es que una máquina aprenda, de ahí el concepto de Machine Learning, la diferencia con IA tradicional, es que el concepto de IA tradicional, que viene desde el 50 y pico, entra cualquier cosa, entonces, un programa podría ser una IA, lo que pasa es que, bueno, a lo largo de la historia, se le ha dado más énfasis a unas cosas, y la palabra IA se ha ido desplazando, hasta me pareciera hace poco, que una amiga me hablaba de, no, pero IA hacen Machine Learning, no hacen IA, y me quedé pillado, y dije, ostras, qué dato más interesante, o sea, el concepto de IA para la población general, parece que ahora es solamente modelos de lenguaje, que ya ni siquiera Machine Learning es IA, vale, más bien sería al revés, como os pongo aquí, y al final enlazo con lo de arriba, Machine Learning como una parte, Deep Learning, redes neuronales profundas, pero Machine Learning, modelos estadísticos, sobre todo, basados en estadística clásica, pero un modelo que aprende, yo le meto los datos por un lado, como se pone aquí, en lugar de tener unos datos, y unas reglas que yo ya sé, y en vez de hacer un programa que dice, mira, me coges la foto, me va recorriendo píxel por píxel, y si ves esto, es un gato, y si ves esto, es un perro, que es lo que nos fallaba, en la paradoja famosa de la IA, de cómo puede ser que tengamos ordenadores, que hagan unos cálculos de la leche, y determinadas tareas, muchísima mejor que humanos, pero algo tan sencillo, como reconocer perros y gatos, no seamos capaces de hacer un programa, y no seamos capaces a día de hoy, de hacer un algoritmo que haga eso, lo que hacemos es un algoritmo, que sabe cómo entrenarse con muchos datos, para él solo, convertirse en algo capaz de diferenciar perros y gatos, ahí está el problema de lo que se llama explainable machine learning también, de que muchas veces no sabemos qué está pasando dentro de una red neuronal, no sabemos por qué es capaz de hacer lo que hace, hablaremos de eso, ahí hay concepto, ahí la cosa se pone filosófica, el concepto de emergencia, y cosas, el conexionismo, tampoco en el cerebro sabemos qué conexión están llevando a que yo esté hablando ahora con vosotros, la idea es la misma, en machine learning, tenemos los datos, y aquí pone respuestas, aprendizaje automático, reglas, o sea, las reglas que a veces no sabemos cuáles son, las infiere el modelo, entrenándose con muchos datos, ahora bien, esos datos, yo puedo tener, como pone aquí respuestas, esto en realidad es un poco trampa, eso es aprendizaje supervisado, aprendizaje supervisado es, yo tengo las fotos de perros y gatos, y también sé que esta es una foto de un perro, y sé que es una de un gato, hay alguien ahí que manualmente ha puesto, la foto 3 es un gato, la foto 5 es un perro, y entonces claro, yo puedo entrenar diciéndole, entradas y respuestas, llegas a conclusiones, pero también a veces no tengo las respuestas, eso es aprendizaje no supervisado, lo más tipo, clustering, hacer grupos de cosas que se parecen, no sé realmente qué hay ahí, pero sé que todo esto se parece, y sé que todo esto se parece, ejemplo típico que me gustaría, uno de mis proyectos más, no sé si llegaremos, pero que me haría ilusión hacer, y que está ahí, mi niño bonito de este año, mi niña bonita este año, sería intentar hacer un detector de intrusos en una red, o sea, para conectar además con los de ciberseguridad, que empiezan este año en el centro, la idea sería, tener un software, que está constantemente, lo que se llama, snifando paquetes de una red, y que detecte cuando hay tráfico extraño, ¿vale? ¿Se entiende lo que hablo, aunque no tengáis base de sistemas? Al final tenemos una idea, ¿no? Hay paquetes en una conexión de red, ¿vale? Bien, entonces yo a lo mejor no sé a priori, lo que es un ataque de todos, que hay, podría coger un dataset, que estuviera entrenado con ataques, y que hubiera identificado, mira, es un ataque de dos, esto es un ataque, ahora no se ocurre, no se ocurre, no se ocurre, no se ocurre, o puedo simplemente, tener ahí, mi programa, que está leyendo datos, está entrenándose, y dice, esto es el comportamiento normal, y llega un día o el lunes, y dice, aquí están llegando paquetes, que no llegan normalmente, hay algo raro, ¿vale? No está etiquetado, no se apruebe lo que es, estoy entrenando simplemente, con un modelo de datos, que entiende que el patrón, típicamente es uno, y de repente aquí pasa algo raro, hay un clúster, que no es lo normal, ¿vale? Eso es aprendizaje no supervisado, ya hemos cubierto, la, casi, unidad uno de, el sistema de aprendizaje, vale, leeros esto con calma, y os recomiendo eso, los modelos esto, vuelvo a conseguir cerrar la subordinada, supervisado, no supervisado, 12SV lo explica muy bien, ah, ya, y hablaba de lo de GPUs, que yo creo que, sí, esto es lo de siempre, siempre hablo de este vídeo, y este vídeo no lo tengo todavía linkado en algún lado, porque no hice apuntes de esos, pero lo puse, lo pasé por otro lado, que me parece súper bueno, yo creo que lo encontraré por aquí, bueno, os digo, aquí por ejemplo, que es una red neuronal, estos vídeos os los linkaré por ahí, porque están muy bien, hay otros, pero bueno, y en español además es de lo mejor que hay, y si no, lo busco directamente, gpu.tsv, os me podéis pedir el link, ah, ¿por qué las GPUs son buenas para la IA? vale, este vídeo me pareció maravilloso, y siempre cito lo mismo, que aquí creo que todavía estará, si entro, uno de los primeros comentarios, que yo lo compartía bastante, que decía, así es como te resume un año, de cursos de la carrera informática, en 15 minutos, la intro es muy buena, hablando de arquitectura, un resumen muy resumido, de 15 minutos de arquitectura de ordenadores, porque las GPUs, trabajan en paralelo, en lugar de en serie, entonces para ciertos cálculos, consigue más eficiencia, el problema es, que no todo se puede paralelizar, no todo se puede hacer, varias cosas al mismo tiempo, hay cosas que dependen, de lo que hiciste antes, y ahí serían secuenciales, esto es un problema más, por ejemplo, cuando se programa, cosas que quieras que corran, bueno, cuando empezaron los multinúcleos, y tú haces un programa, no sé si, algunos habéis tocado concurrencia, poder crear procesos, hilos, un programa, vale, para aprovechar, si tienes varios núcleos, esto pasaba mucho, lo típico, en la paradoja, de cuando te comprabas, las primeras CPUs, con 8 núcleos, que parecían, eso era la leche, y luego todos los programas, estaban usando uno, y los otros, estaban mirando para el aire, porque no estaban programadas, para paralelizarse, y usar muchos, vale, ¿por qué hoy en día, nos vamos a GPUs? Porque se han conseguido, algoritmos que consiguen paralelizar mucho, y hemos conseguido hacer ciertas cosas, muy complejas, muchas cosas a la vez, y esa es la gracia importante, y por eso, las acciones de Nvidia valen tanto, resumiendo mucho, bien, entonces, este vídeo, los de 12SV, vuelvo a, vuelvo otra vez aquí, GPGU, es, uy, pues ahora se me ha olvidado, el GP, que era, era la parte de procesado, en GPUs, vale, la importancia de GPUs, para eso, también existen las TDUs, que en vez de Graphic Processor, y Processor Unit, son, Tensor Processor Unit, que es un tensor, de lo que hablaremos mucho, básicamente, una matriz grande, con las que se trabaja en redes neuronales, hablaremos de eso cuando lleguemos ahí, vale, pero volvemos a lo de antes, es todo álgebra por debajo, es todo, algoritmos que permiten paralelizar, y multiplicar matrices súper grandes, que esas matrices tienen dentro, los famosos parámetros, que tiene una red neuronal, que igual os suena, cuando habléis de divulgación de redes neuronales, bien, pegué aquí un poquillo de salto, vale, entonces decíamos, NumPy la base, Pandas, Matplotlib, análisis exploratorio de datos, esto sería un poquito lo básico, tengo unos datos, vamos a ver qué pasa con ellos, que esto es donde más me, donde más chocamos, mis módulos, con los de, con uno de los de Javi, donde te daréis algo análisis de datos, donde te daréis temas de Business Intelligence, el famoso Power BI, cosas que muchos se pueden hacer en Excel, que de hecho dominar, que por ejemplo digo, al final dominar Excel, ya solo eso te abre puertas, un montón de ellas, y Power BI es una extensión, son las herramientas de Microsoft para análisis de datos, vale, entonces vamos a hacer alguna cosita desde Python, lógicamente para entrenar modelos, con datasets, primero tenemos que entender un poquito esos datasets, ver qué está pasando en ellos, entonces bueno, Pandas, a lo mejor algo toca más Javi, Pandas sobre todo se usa para coger datos de cualquier fuente, o convertirlo entre fuentes, y convertirlos a tablitas de base, o a matrices, vale, a esas matrices famosas, para que trabajamos después, matplotlib es la herramienta básica de Python, para hacer gráficas, no os voy a pedir, no vamos a profundizar en ello, pero hay que entender el suficiente código para ver gráficas como las que vimos antes, oye, estoy usando matplotlib o seaborn, que nos suelen las librerías, y que podamos interpretar el código, interpretar el código, hoy en día es muy fácil, porque, y también, pues venga, otra subordinada que me adelanto un poco, pues vamos a ver cómo hacer cosas como, tan sencillas como esto, modificar usando copilot, todo nos suena copilot, le digo explain, vale, y aquí me dice que hace este código, vale, incluso le puedo decir, lo que pasa es que como está aquí dentro de la casillita, no me deja abajo, overall, view in chat, le puedo decir, verlo en el chat, y aquí tengo un chat como chat GPT, donde además le puedo decir, no he entendido del todo bien eso, vamos, explícamelo mejor, pausa, comentaba esto antes, voy a cambiar un poco la perspectiva, el año pasado, y si veis, si alguno vio el primer vídeo del año pasado, me parece que por ahí lo debo comentar, que decía, no os recomiendo del todo, que uséis todavía la extensión de copilot, aunque os pedí, bueno, en el aula virtual las cuentas, bueno, el permiso, para daros el acceso a la cuenta, ahí estéis, con la que podéis hacer, podéis montar esto, vale, en el copilot integrado, para tener las licencias educativas, y Dataspel, que lo comenté antes, el IDE, también Dataspel, es de pago, para tenerlo también con la cuenta de esa, pero como la tenemos todo, pues todos veremos cosas de esas, vale, el año pasado decía, los que empezáis con Python desde cero, igual no es bueno que la instaléis, para que os peleéis un poco, y aprendáis a programar, porque si no, igual tiráis, este año voy a ser realista, los tiros no van por ahí, y es lo que anda diciendo, pues el CEO de Nvidia, que lo he citado antes, de que igual programar, ya no hace falta aprender a programar, pero yo creo que por ahora, vamos a llegar a una solución de compromiso, si es importante entender, qué está pasando ahí, qué estás poniendo, qué pasa, que puedes hacer esto, puedes decirle, generame esto, ahora explícamelo línea por línea, oye, esa línea no la entendí, me puedes dar más ejemplos, cómo os usaría eso, retorcerlo, pelearos con él, es maravilloso estar utilizando, y vuelvo a lo de antes, luego os explico, si tal como, yo tengo aquí directamente, de hecho es el único acceso, que tengo guardado, en mi día a día, quiero decir, a un grupo de pestañas, este grupo de pestañas, bueno, tengo otras cositas aquí, ya hablaremos de esto, estos quedan directamente código, este es nuevo, este se populariza hace poco, V0Dev, son más de para web, para Node, y tecnologías de este tipo, pero luego tengo aquí ChatGPT, tengo aquí Gemini, tengo aquí Copilot, que decía antes, que no sé por qué, ahora no va al Chat, sino al 365, y tengo aquí Cloud AI, ¿por qué? porque muchas veces, le pregunto algo a ChatGPT, y mientras me está respondiendo, copio esa pregunta, se la pregunto también a Gemini, para tener dos perspectivas, vale, y peleándote con ellas, incluso estas podría poner de ejemplo, que yo un día, que me vine de arriba ahí, que se me fueron, ¿dónde fue? No, bueno, no sé, tengo demasiadas cosas aquí, como podéis ver, vale, es muy útil, te da soluciones muy rápido, para algo, a veces se equivoca, y ahí es donde hay que tener cuidado, entonces, ¿cómo no está bien usado? Lo uso, le pregunto, y lo uso para aprender, lo uso y le pregunto cosas, lo retuerto, lo que estoy diciendo, ¿cómo se usa mal? Tengo que hacer la tarea, para entregar la mañana, le pido a ChatGPT, la mando ahí, bueno, pues da igual, no me voy a matar, no me voy a pelear con vosotros, pero luego, pues no vais a saber, qué estáis haciendo, y creo que en eso, sí consigo que en el examen, se note claramente, no hay un problema por eso, vale, pero, también no os engañéis, lo único que digo es, incluso con buena voluntad, no os engañéis a vosotros, engañadme a mí si queréis, no os engañéis a vosotros, quiero decir, sed conscientes de cuando estáis creando algo, y no tenéis ni idea de qué está pasando ahí, porque luego, si funciona raro, la estáis liando parda, vale, y además, os lo podéis decir, devuélveme el mismo código que has creado, pero con un comentario en cada línea, explicando qué hace, no hay problema, usadlo de esa manera, vale, lo vamos a intentar usarlo desde el principio, os recomiendo que hagáis esto mismo que yo, que tengáis siempre abiertos los principales, yo me iría, sobre todo, chat GPT Gemini, para mí, en LLM es general, son los que mejor me funcionan, Cloud AI, que es el de meta, Facebook, no me suele gustar tanto, pero a veces también, no sé ni qué tengo aquí, cosas también de Anaconda, bueno, tal, y Copilot, que ya digo, no sé, ahora cambió el link, y no me lleva directamente al chat, sino a la nube de, pero bueno, la idea es eso, y, pues eso, que tenemos estas herramientas maravillosas, que nos explica qué hacen, no sé si el que está integrado aquí, te lo devuelve, bueno, le puedes pedir, dímelo en español, y también te daría, vale, muchas veces yo tiro ya directamente en inglés, porque también, bueno, lo recomiendo en este mundillo, y aparte, esto mismo se lo pregunté el otro día, por confirmar, le dije, ¿funcionas mejor en inglés? Un poco más elaborado, y me dijo que sí, efectivamente, ¿por qué? Porque la mayor parte del corpus, con el que están entrenados, está en inglés, entonces va a tener ciertos sesgos, en el proceso de traducción, es más recomendable, y luego que, en este mundillo, pues, hay que acostumbrarse a leer en inglés, entonces es una manera muy buena de irse obligando, yo sigo recomendando siempre, aunque esto ya es transversal, cosa de cada quien, no hace falta, pero que intentéis poner el, por lo menos un intentito, de voy a intentar primero trabajar en inglés, programar en inglés, meter los comentarios en inglés, vale, podéis entregarme cualquier cosa hecha en inglés, y luego si no podéis, bueno, oye, que me traduzca, o lo que sea, eso está, que también funciona muy bien, ahora mismo, cualquier cosa, bien, vuelvo, otra vez, bien, Pandas, MapLotlib, análisis exploratorio de datos, preprocesado, pues algunos datos va a haber que procesarlos, al principio, porque para poder trabajar con ellos, esto es más en Machine Learning clásico, aquí, creo que es una de las cosas, las que me excedí el año pasado, y esto ya lo comenté, aquí en lazo aprovecho para IA23, vale, esto es un poco, esto es lo que vimos el año pasado, que fue la cosa apurada, por ejemplo, hay aquí algunas cosas, probabilidad bayesiana, esto es pura teoría, que este año no os voy a pedir, vale, y esto es culpa del material de distancia, del material oficial, por cierto, esto me basé en que en la unidad, no me acuerdo, aquí, bueno, da igual, en Machine Learning, en SA, una de las tareas, es sobre probabilidad bayesiana, pero no implementando un modelo bayesiano, existen modelos de IA bayesianos, el origen prácticamente, de los, los filtros de SPAN, los primeros filtros de SPAN, eran básicamente modelos muy simples, de probabilidad bayesiana, está bien que conozcáis el concepto, tenéis unos apuntes ahí, que me ocurre un montón, porque me viene arriba a principio de curso, y porque a mí me mola mucho la teoría, y a veces peco de eso, pero es verdad que no me parece, que tenga sentido, tampoco exigiroslo, vale, va a quedar ahí como de consulta, básicamente una introducción a probabilidad, probabilidad bayesiana, que tiene sus particularidades, y que a veces hay debates más filosóficos, sobre si, bueno, la IA siempre, bueno, no me meto en eso, y básicamente hay que hacer una introducción a epidemiología, vale, en esto ya nos metemos en vereda, y aquí, vale, aquí me viene muy arriba, porque, todos estos notebooks son básicamente variantes, estoy prácticamente traduciendo, y adaptando, y simplificando, este libro, vale, que es uno de los libros principales de referencia, sobre Machine Learning, que me recomendaron, es el que se usa más en este módulo, como principal referencia, si alguien quiere, pues está, bueno, si alguien quiere referencia, si alguien lo quiere comprar, está por ahí, si alguien no lo quiere comprar, también está por ahí, y este hombre trabajó en el sistema de recomendación de YouTube, me parece recordar, si no se me están cruzando los cables, vale, y escribió el libro este con las bases de esto, ¿qué pasa? que claro, vas paso a paso, y todo parece interesante, pero de repente, pues estábamos siempre procesados, extendiéndonos demasiado, entonces recordaré cosas, el año pasado llegamos al primer trimestre, incluso además hubo un problema, que como tenía que poner un examen para el primer trimestre, dije yo no puedo avanzar en materia, tendré que evaluarles lo de aquí, y que era lo último, justamente imputación de valores no disponibles, esto es como bastante específico, es bastante de análisis de datos, y de preprocesado, este año espero que ya ahí, hayamos cubierto a estas alturas, todo Machine Learning clásico, y que podamos dar mucho más de redes neuronales, entonces espero, ahí igual, esta parte lo que quiero decir, es que esta parte igual profundiza demasiado, voy a subdividirla, hay algunos nodos muy tochos, y de nuevo interesante, en algunas cosas tendréis de más, y diré, recortamos, y para quien quiera aquí hay más, en otras, pues llegaremos al final a cosas nuevas, que no lo haré tan bien, pero quiero llegar más lejos, bien, entonces, preprocesado, luego, Psychic Learning, pues la gran librería, que son ya estos conceptos, para lo que es Machine Learning clásico, ¿vale? Modelos clásicos, lo que decía antes, supervisado o no supervisado, clasificación, bueno, a ver, con redes neuronales, también haces supervisado y no supervisado, también haces clasificación, también haces regresión, las diferencias que veremos, pero estos son los algoritmos, más clásicos para hacer eso, por ejemplo, un árbol de decisión, lo más sencillo del mundo, va viendo donde hay grupos de cosas, y te va ordenando un árbol de, oye, pues si es más de esto, seguramente vaya por aquí, y si es más de esto, va por aquí, ¿vale? Los explicaremos un poquito, los algoritmos principales que hay, y esta es la librería, bastante trabajada, muy sencilla de usar, para hacer este tipo de cosas, tiene también su soporte, para redes neuronales, me parece, pero ya no me metí en ello, porque ya pasamos a la de verdad, que aquí, pues estamos en lo gordo, bueno, aquí cito, CUDA TPU, ya dije lo que es, GPGPU también, CUDA es el lenguaje de bajo nivel, que es básicamente, aquí no controlo mucho, ¿vale? Esto que voy a decir, divulgación, igual digo alguna cosa, que no es estrictamente cierta, pero vienen siendo las librerías, que me parece que son como C++, pero son las específicas, de las tarjetas gráficas de NVIDIA, es la plataforma para programar, si programas a bajo nivel, una tarjeta NVIDIA, si haces una librería, para que alguien pueda hacer algo, utilizando específicamente una tarjeta NVIDIA, veremos cómo programar un código, y decir, este tensor me lo mueves, me lo mantienes en memoria, en la RAM, para procesarlo con la CPU, o me lo mueves a la gráfica, a la memoria de la gráfica, a la VRAM, se llaman, la memoria de la gráfica, me parece, y ahí haces las operaciones, para que sea más rápido, pero para eso, claro, es como un driver, para eso, claro, NVIDIA te tiene que dar las especificaciones de, oye, en mi tarjeta se programa así, vale, no deja de ser en cierto modo, un mini ordenador distinto, una arquitectura distinta, en alguna gráfica tienes eso, entonces, CUDA es el lenguaje de NVIDIA, y es el más, más importante, también por eso os preguntaba, las especificaciones de ordenadores, aunque eso, tenemos el CESGA, ya veremos si hace falta algo complicado, nos meteremos, a hacerlo en el Centro de Supercomputación de Galicia, que tenemos eso, unas cuantillas ahí, a ver si llegamos a eso, y por eso también, en este mundillo, bueno, por eso lo está petando NVIDIA, por eso a veces hay códigos, que es más difícil correr en una, en una MD, o así, vale, lo gordo, aunque el año pasado, fue solo un mes, porque llegamos ahí achuchados, porque es mucha cosa, espero lo dicho, dedicarle más tiempo este año, y avanzar mucho más aquí, lo gordo de camilla, es porque me estoy saltando, bueno, no, ya lo he quitado, decía, esto es PIA, porque PIA, es la base de, vamos a ponerlo en práctica, y esa es la teoría de esta introducción, que ya me la acabo de pasar un poco por encima, supervisado, no supervisado, no supervisado, clasificación y regresión, de no supervisado, ya puse ejemplos, clasificación, detención Ana Marías, clasificación y regresión, es tan sencillo como clasificaciones, tengo perros y gatos, regresión es, este vale 100, este 150, este 151, es un continuo, ya está, ya sabéis, lo básico de esto, luego hay que trabajarlo, hay un ejercicio por ahí, subido del año pasado, que fue el examen del primer trimestre, que, porque estaba basado también en el manual, voy al oficial, este año voy a tirar millas, de cómo harías este problema, y tienes que razonar, oye, tengo los datos, tengo las etiquetas, de qué tipo son esas etiquetas, básicamente es lo que había que entender, y algo así, a alguna gente le costó, y te dijo alguna murrada por ahí, esto lo puse con interrelación, por lo que os decía, esto sería como los fundamentos, que están debajo de todos, no vamos a profundizar, no os voy a pedir mates, vale, bueno, regresión lineal, si no os lo vamos a ver, y ahí aparece algún sumatorio, que la gente se me asusta, pero bueno, no debería ser tan difícil de entenderlo, lo explicaré muy para tontos, vale, pero, porque hay que entender el concepto de una predicción, y algunas cositas, como, esa, rápidamente, la idea básica, a ver, y más que nada, porque me curré este notebook, lo que no está escrito, como al principio tenía yo energía, y motivación, pues, este, estoy bastante orgulloso de él, pero es muy básico, es muy de los conceptos básicos, vale, pero también os digo, una regresión lineal simple, es lo que hay dentro de una neurona, una red neuronal artificial, con otras cosas, después, vale, una foto de derivación, unas cuestiones, pero como yéndose al núcleo, esto es lo más importante para mí, de base, para entender lo que hay debajo, y lo que sirve para entender, que es una predicción, yo tengo una serie de datos, que se relacionan, años de experiencia con salario, sé que esto es un señor, un señor que con esto, con dos coma algo años de experiencia, cobra esto, y esto es otro señor, vale, y yo puedo ver, aquí, sencillamente, y con esto no estamos yendo a matemáticas, desde hace siglos, que aquí hay una tendencia, aquí está pasando algo, de manera que yo puedo prever, que si a mí me preguntan ahora, con estos datos, que lógicamente no representan la realidad, que es más compleja, pero si esto fuera mi universo, si este es el mundo en el que vivimos, ahora viene un señor y dice, pues yo tengo 10 años de experiencia, ¿cuánto crees que cobraré? Pues yo diré, seguramente por aquí, seguramente unos 120.000, lo que sea, ¿vale? Sí, ya, ya sé, pero es que tenía que quedar una línea sencilla, ¿vale? Entonces, aquí está el concepto de predicción, la cuestión ahora, la siguiente cuestión es, ¿y cuál es la línea adecuada? Porque claro, aquí parece que es muy fácil, ojo, pero la línea va más así, va más asá, trazo la línea, ¿cómo lo hago? Y ahí, ¿qué volvemos? Pues nuestras amigas las matemáticas, que valen para cosas, no solo para jodernos la vida en la ESO, ¿vale? Entonces, pues aquí, básicamente, utilizamos la ecuación de una recta, y hacemos un problema de optimización, intentamos encontrar la recta, cuyas distancias, que marco aquí, me estuve cortando los dibujitos, para que se entendiera, la suma de estas distancias, o la media de estas distancias, da un poco lo mismo, la media en general, la media de los errores, se minimiza, ajusto la curva, donde estos errores es menos, esa es la mejor curva, que representa la tendencia, regresión lineal simple explicada, ¿vale? Ahora vamos a usar librerías, donde no vamos a ver todo esto por debajo, pero esto es lo que pasa por debajo, para ajustar siempre la mejor curva, a una serie de datos, en muchas dimensiones, que no podemos dibujar, y ver ahí bonitos, y una red neuronal, cada neurona, está haciendo un proceso, bastante parecido a esto, y ajustando, cuál es la mejor manera, son problemas, al final es optimización matemática, lo que subyace, el campo del que viene es, mengam, cuda tal, vale, esto es base que ya queda ahí explicada, porque, bien, y eso, PyTorch, vale, lo gordo, lo dicho, que ya digo, me gustaría que, ojalá, lo ideal sería que la mayor parte de tiempo, la dedicáramos a PyTorch, o a aplicar PyTorch, porque, principal librería, a día de hoy, para trabajar con redes neuronales, a algunos, os sobrará, TensorFlow, TensorFlow, cuando la abrió Google, cuando la liberó, pegó el petardazo, porque podíamos entrar, nuestras redes neuronales, con TensorFlow, y TensorFlow, pues es muy potente, y sigue estando ahí, pero la cuota de uso, se ha ido desplazando, hacia PyCharm, en los últimos años, los apuntes, están todos en TensorFlow, con Sancho, vais a ver ejemplos, en TensorFlow, parte buena, porque nos pisamos, en algunas cosas, que cuando lleguéis, a poner alguna tarea, que diréis, esto lo vimos hace meses, pero bueno, lo que hay, la parte buena, es que no nos pisamos tres, nos pisamos solo dos, vais a ver con el ejemplo, de TensorFlow, pero ahora mismo, se usa más, claramente, PyTorch, y la apuesta, tira para PyTorch, entonces yo, ya he empezado directamente, con PyTorch, por eso una de las cosas, en las que el material oficial, no se corresponde, se parecen, la lógica es la misma, pero es lo que se está usando, esto es la gran palabra clave, de cómo programar, redes neuronales, hoy en día, es PyTorch, la librería para Python, para tener redes neuronales, Deep Learning, vale, que es, pues eso, lo gordo, TensorFlow pongo barra Keras, Keras es una capa de abstracción, por encima de TensorFlow, para simplificarlo, para hacer lo mismo, con menos líneas, vale, es como otra librería, que llama a TensorFlow por debajo, es una forma de, facilitar que la vida, hay algunas para PyTorch, pero no están tan asentadas, fast.ai, ya veremos si nos metemos ahí, tengo mi listado de links, por aquí, de cosas pendientes, que ver, y la de Dios, no quiero ni abrirlo, vale, entonces, pues modelos de Deep Learning, con PyTorch, vale, y mientras tanto, pues aquí decía, vale, esto es todo, temas de procesado, train, test, train, validation, ya hablaremos de por qué es esto, pues todos los datos que tienes, esos que decían antes, con los que entrenabas, tienes que separar un poquito, para testear, si tu modelo va bien después, no entrenar con todos, aquí hablaremos de overfitting, sobre entrenamiento, si yo entreno con todos, esto es el ejemplo típico que se pone, os doy el examen, con la respuesta, si os lo estudiáis, y luego sacáis un 10, sabéis realmente, habéis inferido conocimiento, tenéis un modelo que realmente, le pueda meter cosas nuevas y tal, no, solo sabe para eso, eso sería un extremo de lo que es overfitting, se ha adaptado demasiado a esos datos concretos, vale, bueno, ya que cito el concepto rápidamente, porque los clásicos dibujitos, que hay mil por ahí, lo representarán mucho, vale, yo tengo, pues esto, este es el clásico dibujo, vale, esto es, que mi modelo no está entrenado, pues le he chantado una recta, he metido una regresión lineal, en algo que no es una, no va por una línea, bueno, lineal no significa estrictamente línea, pero en el mundo simplificando sería eso, vale, entonces aquí se ve claramente, que lo que más se ajusta es una curva, problema, tened siempre presente, aquí estoy explicando los algoritmos, en el mundo real, no tenemos dos dimensiones, tenemos problemas con muchas columnas, con muchos datos que se relacionan, no lo puedo ver, no es tan obvio, y ahí se complica la cosa, por eso muchas veces, vamos a entrenar modelos y modificar cosas, hasta ver cuál funciona mejor, y ojo con esto, a veces eso es magia, esto funciona porque he movido cosas aquí, y esta es la mejor arquitectura, he sumado neuronas, no sé qué carajo está pasando, pero funciona mejor, bastante de lo que se está haciendo es eso, gente entrenando, y ahora modifico, tuneo hiperparámetros, a ver, he conseguido que con esto, de esta manera, funcione mejor, hay mucho de eso, y es muy frustrante, para los que somos un poco obsesivos, pero bueno, entonces, reglas, cuando lleguemos a redes neuronales, veréis que muchas se difuminan bastante, esto es, pues lo que vemos, la tendencia bien marcada, esto es overfitting, overfitting es, me he entrenado para esos puntos concretos, tengo una, para los puntos con los que he entrenado, saco el resultado perfecto, no hay error nunca, claro, como meta un punto nuevo, voy a cometer más error, que si hubiera, si no me hubiera pasado, vale, ahí es importante, lo más básico sería eso, separar con esto entreno, y ahora testeo, qué tal funciona mi modelo, bien, venga, ya termino la primera pasada, regresión lineal, los modelos básicos, de Machine Learning, todo esto lo comenté, evaluación, cómo evaluar este modelo, que acabo de decir, para ver qué tal va, estas son formas avanzadas, de validar y comprobar, data sets no balanceados, el ejemplo que os ponía antes, ojo, que aquí hay trampa, porque aquí, hay que saber estadística básica, porque si no la puedes leer, y esto pasa muchísimo, la gente se viene arriba, mira, he tenido aquí unas cosas de la leche, y tus resultados realmente, no valen para un carajo, porque no entiendes estadística, y no sabes que no estás trabajando, con un data set típico de juguete, de los que están bien, vale, pero también os digo, eso es un mundo, eso es mordo, si te metes en, claro, si te metes en esa estadística, y en la base, pues ya claro, ahí hay gente, de hecho en este mundillo, a veces no se contratan, se contratan informáticos, pero a veces se contratan matemáticos, a gente especializada, solamente en estadística, para ciertas partes, vale, redes neuronales, aquí, lo que se relaciona con PyTorps, veis que más o menos, esto tiene como una línea temporal, aquí todo esto, aquí había un salto en PIA, ¿por qué? Porque llegamos a X-Len, y con X-Len hacemos todo esto, que son contenidos de SA, vale, pero los implementamos, y vemos cómo se usa con X-Len, el contenido de X-Len se reduce, y las horas empiezan a irse más a SA, para entender qué está pasando realmente, y ahora, redes neuronales, entenderemos cómo funciona, pero las programaremos con PyTorps, y las usaremos, Backpropagation, la forma de que cada una de esas neuronas, se vaya ajustando, en función del resultado, hacia atrás, ya hablaremos de ello, descenso de gradiente, lo citaremos, pero otra cosa, la que no profundizaremos, la forma de optimizar, los, de optimizar esa, igual que la curva de antes, la ajustábamos en una regresión lineal, aquí, en la recta, en este caso, pues los problemas de organización, de optimización, suele ser una curva, que quieres buscar el mínimo, la forma óptima, de esa función, una curva es una función, representada, vale, entonces, ¿qué pasa? que cuando tengo curvas muy complejas y tal, normalmente se haría con cálculo, buscando la derivada igual a cero, eso es costosísimo, computacionalmente, así que se hace, con estrategias matemáticas, aquí en la matemática, se vuelve matemática aplicada, específicamente a computación, que es un campo de un amplio, y ahí volvemos a lo de antes, de los señores de NVIDIA forrándose, vale, pues ahí hay mucho matemático, viendo cómo optimizar algoritmos, para que funcionen en un procesador, para que funcionen en algo, que podemos computar, no en algo que haces tú, con tus formulitas, vale, y ahí pues, derivar a una máquina, le cuesta mucho más, que multiplicar matrices, bien, fast forward neural networks, la red de estructura básica, una red neuronal básica, con todas las capas conectadas, con la siguiente, y tira para adelante, convolucionales, esto es maravilloso, y es donde nos quedamos el año pasado, esto es, las convolucionales, fueron lo que abrió el mundo, al tema de imágenes, lo que decía antes, reconocer perros y gatos, vale, ahí hay un problema con datos, qué datos de entrada hay, tú tienes una imagen, y las datos de entrada son píxeles, claro, hay un pequeño problemilla ahí, a la hora de procesar, tú puedes conseguir éxitos, en imágenes muy pequeñitas, con una fast forward, fast forward, es fast forward, he alimentado hacia adelante, pero normalmente necesitas un preprocesador, que básicamente es procesador de señal, nosotros, cuando, si tú intentas adivinar, por qué yo sé que eso es un perro, o un gato, o que ahí hay algo, puedes intuir que en tu cabeza, hay un proceso en el que estás viendo, hombre, hay unos bordes, hay unas texturas, hay unos colores, eso se puede conseguir con filtros, filtros de imagen, que ya estaban trabajados, una red convolucional, es lo mismo que otra, pero antes hay unas capas, donde haces preprocesado, y sacas unas features, ya hablaremos características, que es lo que entran siempre, las columnas de la tabla, vale, pero en este caso, cada una de ellas, pues vamos a conseguir sacar unos datos, que no es el pixel crudo, porque si no, podrías, teóricamente, creo, esto que digo igual, no es exacto, podrías conseguir, el mismo rendimiento, con una red general, sin capas convolucionales, pero el coste se dispararía, y por eso no se puede, no sé hasta qué punto, eso se puede testear, de hecho, yo creo que no, aún así, porque lo hicimos solo con la clásica del 89, con MNIS, que trabajaremos, reconoce numeritos escritos a mano, vale, es lo más básico que se hace con esto, y no se consigue el mismo nivel, pero bueno, había, se podría cuestionar el dataset, bueno, convolucionales, y ahí nos quedamos el año pasado, esto lo puse aquí, porque es lo que está en el currículum, y no sé cuánta vigencia tiene, pero creo que es el paso, y realmente es que ahí me quedé, y tampoco controlo mucho de esto, las recursivas, esto se usaba sobre todo, para procesar el lenguaje natural, antes de que aparecieran los transformers, y las GAN, las generativas adversarias, para las primeras, y las generativas de esa época, tampoco sé todavía mucho, la parte amarilla, es donde quiero llegar, vale, y quiero llegar a esto, transformers y grandes modelos de lenguaje, que entendamos un poco, cómo funciona HGPT, creo que a día de hoy, estaréis conmigo, que sería interesante llegar ahí, y saber, yo tengo mucha curiosidad, aún no sé mucho lo que hay por debajo, sé que se fundamenta, la arquitectura transformers, que viene un poco a sustituir, esto, aunque se basa en ideas de estas, vamos a intentar pasar por ahí, y entender qué pasa, y con eso, nos quedaría, el poner todo esto en práctica, en producción, donde ya nos metemos a, desarrollo, y hay conceptos que, los del desarrollo ya sabéis, pues, ¿qué pongo por aquí? API CNN, esto es muy simplificado, ¿qué quiero decir? Tener, y aquí es donde, también a lo mejor hay que introducir conceptos, un backend, en Python, en Django, que es un framework para backend, como decía antes, donde yo despliegue mi modelo, ¿vale? y yo, desde un front, lo pueda consultar, ¿vale? Los de web creo que me han entendido, los de dama a lo mejor, algunos no sabéis de qué estoy hablando, supongo, ¿no? Está bien, debería, lo normal sería que muchos no supieran de qué estoy hablando, ¿vale? Aquí, bueno, igual no me meto ya, que habrá que descansar, que va bastante turra ya, modelo cliente-servidor, la idea básica, tú tienes un ordenador, una web, yo cuando abro una web en el navegador, hay un código que está leyendo mi navegador, pero constantemente yo estoy leyendo cosas que están en otro ordenador, ese ordenador es el servidor, eso es el patrón típico de cómo funcionamos, hay una comunicación entre los ordenadores, uno actúa pidiendo cosas, otro actúa devolviéndolas, ¿vale? La parte, típicamente, esto no es, esto es discutible, a día de hoy, pero típicamente, la parte que corre en tu ordenador, es el front-end, es lo de delante, lo del front, lo que tú estás viendo, la parte que está corriendo en el servidor, con la que me comunico, es programación backend, cuando se habla del famoso concepto de programador full stack, es alguien que se supone que sabe, de backend y de front-end, y normalmente te está tangando, porque solo sabe de eso, pero en unas tecnologías concretas, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y qué es una API? Application Programming Interface, la interfaz con la que yo me comunico. Claro, yo tengo dos ordenadores, hay un full-end, típicamente, si no eres un full stack y tal, pues precisamente, si no lo haces todo tú, normalmente, para una cosa grande, habrá un equipo de trabajo, una de las primeras divisiones, es que no vas a hacer al mismo tipo, en partes del back y en partes del front, es la primera división, tienes a un equipo de front, y un equipo de front, entonces, tenéis que ponernos de acuerdo, en cómo se va a comunicar nuestro programa, para evitar problemas futuros, lo más típico, API-Res, utilizando HTTP, el protocolo principal de internet, aquí se introducen muchas cosas, que ya sé que para los que no venís de desarrollo, pues, se abre un mundo, pero bueno, intentaremos introducirlo como se pueda, o si no, que se vea a funcionar, no voy a profundizar en ello, porque os pediría medio DAO, y tampoco es plan, pero bueno, deberían sonar estos conceptos, y si no, pues oye, que ya sepáis, y el que lo esté viendo, y no sepa de esto, en los ratos libres, que le pregunte a HGPT, que es HTTP, y cómo va esto, el modelo cliente-servidor, que es programación backend, vale, porque si al final, bueno, sobre todo, ya digo, esto es más, esta parte es para perfil, porque también el PIC, lo tiene el problema, de que yo creo que aborda demasiado, el curso, el curso, le ha de llamarlo curso, porque uso curso, para tres significados distintos, cada vez que mando un mensaje, claro, aquí los perfiles, la guardia se salió aquí, son distintos, esta parte le interesa, sobre todo, la gente que ya tiene, que tira para el desarrollo, habrá otros que tenéis más para habilidad, yo no sé, montar un HAD, bueno, trabajé de casualidad, porque trabajé en HADOO, hace muchos años, pero hay cosas que vais a ver en algún módulo, que dentro de unos meses sabréis más que yo, se abordan demasiadas cosas, vale, pero bueno, esto es como coger ese modelito bonito, que tuvimos y ponerlo en producción, que es ponerlo en producción, venderlo a mi empresa, ponerlo a funcionar, hacer el trabajo para que una empresa real, del mundo, del mercado laboral, me contrata, y lo pongo a funcionar, vale, quiero hacerlo, un ejemplo básico teórico, con este, con la convolucional de los numeritos, ejemplo clásico para aprender, y entender lo que hay debajo del juguete, me gustaría consultar, aquí puse Gemini, pero Gemini es de pago, ahora hay Coher, hay una gratuita, intentaremos encontrar una gratuita, que sea un modelo de lenguaje, o sea, que hagamos una aplicación pequeñita, de juguete, de, mira, mira, esta es la aplicación que he hecho, con la que puedes escribirle, a un modelo de lenguaje, que te responda, estaría guay, incluso estaría guay, intentar, hacer un fine tuning, a un modelo de lenguaje, que ya exista, o sea, cogernos uno de los que hay, llamas, son los gratuitos, descargarlo, reentrenarlo, para mejorarlo, hay una taller que hice hace poco, yo, que de hecho a lo mejor hasta, no sé, bueno, el chico que lo dio, seguramente venga a darnos una charla, lo estamos gestionando, en el que cogimos charlas, conversaciones de WhatsApp, las descargamos, y reentrenamos a Gemini, en este caso, porque lo hicimos, pero porque nos dio pasta Google, para poder hacerlo, con su Convertex, con su herramienta de la nube, para que entrenar un modelo de lenguaje, para que hable como tú, y el chico que lo hizo, dijo que se tiró un par de semanas, ahí hablando consigo mismo, y descubrió que tenía, que se repetía muchas de unas expresiones, y coletillas, y tal, y que le pareció muy curioso, es pintoresco la historia, ¿no? La idea va por ahí, la idea es coger todo lo que hemos visto, y que sirva para aplicaciones reales, ya digo, el año pasado, pues no yo conozco eso, tiene de dos recursos, que os comentaba antes, bueno, aquí puse Python Android, como os comenté, vengo de dar muchos años, la aplicación de Android, este año por en medio, que a ver, el tercer trimestre, ¿cómo se ocurre? Porque seguramente esté dando también, un curso de Android a mayores de esto, entonces, bueno, para que, si puedo, porque no me costará mucho, lo colaré para los dos lados, y veréis un ejemplo de una aplicación Android, que no os voy a pedir que aprendáis a programar Android, ¿vale? Será un código distinto, pero oye, así también vemos un poco del mundillo, otro lenguaje, otra infraestructura, para comparar cosas reales. Y ese es el curso, por aquí tengo de lado, Craig, que son las plataformas en la nube, Craig, la usaremos para consultar datos, porque no tengo muy bien como un cajaba, y es como, no sé si hacer una, si considero una parte específica, y Hugging Face, permite subir tus propias aplicaciones, con una librería de interfaces, que es Gradio, que creo que sería interesante, hacer alguna aplicación y subirla a Hugging Face, pero no lo he metido todavía con eso, entonces, está también como ahí, que no sé dónde tendrían caje. Es bastante ambicioso, no sé si daremos todo, pero la idea tira por ahí. Bien, ¿qué tal? ¿Dudas? ¿Cosas? ¿Qué pinta os tiene? Una hora de chapa, haciendo el resumen del curso. ¿Dudas? ¿Es todo lo que queréis comentar, que queda registrado, que pueda ser útil para vuestros compañeros? ¿Alguna cosa sobre esto? ¿Algo más que os suene? ¿Y por qué no damos esto? ¿Y por qué damos esto que sobraría, y no damos a esta otra cosa? ¿Algo que hayáis visto que os suene, que sea interesante? Dime. ¿Y tú? ¿Una va? ¿Y mi? A ver qué ferias. Ah, eso es. ¿Hacer una típica conexión a la API con nuestros GPT, en realidad, tú creas frente al FAS, con la clara, con esas GPT, para través de frente al FAS, puedo hacerlo más interesante. Bueno, a ver, el problema de más interesante es que hay que llegar hasta ahí y todo el mundo tiene que enterarse de lo que estamos haciendo. Claro, sería guay llegar a algo más interesante, veremos. Opciones ahí. Gemini, ya le digo, ahora mismo lo tacharía y buscaría otra. Mi opción sería, esta la descubrí hace poco, porque un alumno está haciendo cositas con esto y está gratuita, y parece que es sencilla. De hecho, mira, me lleva automáticamente a Pricing porque estaba ahí cotilleando. Cogía, pues parece que te devuelve ahí JSON sencillo, le mandas un mensaje y te devuelve otro. JSON es fichero de datos con el que típicamente se manda información entre servidores y clientes en esas interfaces, ¿vale? Parecido a, creo que sí, como un lenguaje de marcas, bueno, ya lo veremos. No explico ahora que es JSON. Entonces, te lo devuelvo de una manera sencilla y sería interesante algo como eso. Y luego sería muy interesante lo que decía. Es que no, ni siquiera está aquí, estaría como ahí a medias, aunque esto igual lo subo para arriba porque tenemos especial interés en eso, como te comentaba antes porque estaría muy guay porque, bueno, ahora, de día. Otra cosa sería poder coger un modelo como llama, refaintunearlo, mejorarlo, implementarlo en nuestro server conectar a ese y otra opción que ya estaríamos tocando un poco cuestiones de arquitectura sería el tener conecto con mi API y mi API llama a otra API que es donde está el modelo de IA, ya sea uno en la nube de los ya entrenados o el mío. Opciones hay muchas donde jugar. Aquí ya empiezo a pensar que, aquí ya empiezo a dudar seriamente que realmente esto que estoy comentando no sean fantasías mías y que no lleguemos a ir de coño. Pero bueno, luego el que quiera, vuelvo a lo de antes. Si te mola, tienes base y tiras millas, yo encantado de que me des feedback incluso que me ayudéis a crear material porque claro, yo estoy centrando, a veces me paro mucho tiempo en hacer lo de regresión para que lo entienda. Claro, hay una parte didáctica que yo si fuera para mí tiraría a hacer millas a otras cosas. Pero aquí también hay un poco el trabajo de la docencia se puede plantear de muchas maneras. Esto no es la edición uno y tiramos millas. Joder, oye, como si, aquí no tenéis prácticas, pero el que quiera hacer un proyecto me mola. Oye, dadme feedback. Yo también aprendo con vosotros, a lo mejor os aporto cosas, a lo mejor ya tiráis millas y me aportáis más cosas a mí y a vuestros compañeros. Eso está abierto. Vale. Comentaba que eso, que le pongo un poco de esto, igual entraría más esto. Para mí tendría más sentido que se hubiese ido conociendo esto. Pero me interesa bastante esto porque hay un par de ejemplos que vi y porque me conecta con Javi porque podemos leer todo el tráfico de nuestra red local de aquí y él procesarlo en la parte de análisis de datos y vincularlo también al módulo de ciberseguridad de bastionado en red de seguridad. Entonces, sería un juego a tres muy guay parecer en el propio instituto con datos reales crear un detector de intrusos. Esto ya es por la parte pintoresca, pero está muy guay, ¿sabes? Entonces, involucrar a distintos alumnos y a ver si saliera algo de guay guay de ahí. Entonces, mi aspiración guay sería montar esto, hacer algo de esto o empezar a desarrollarlo. Si no, por lo menos ver alguno de los ejemplos que tengo. Ya hay ejemplos por ahí con datasets que existen. Empezaremos por ahí. Intentaremos ver uno de esos. Si ya fracasamos en eso, ya nos metemos a implantarlo aquí. Vale, pero esto es un poquito a dónde llegar pasando por todo lo demás e intentar llegar ahí. Sería un poco la idea. Ah, y decía, hay como un, sí, hay una cosita aquí que no habíamos visto el material oficial. Hay como un pequeño hueco, entre comillas, en el que no nos metemos. Que no voy a dejar de comentaroslo, pero que acabo de citar, que me acordaba ahora con lo de Gemini. ¿Y por qué no usar Gemini? Pues la pasta. Y de hecho, si nos metemos en, que también, si queréis, continuamos y hacemos un pequeño recorrido por el material, así por encima por el material oficial y también os doy unas pistas de eso. Y si no, pues, bueno, podemos ir viendo. A ver, son muchas cosas ahora de golpe, pero luego esto se va sentando con calma, ¿vale? A ver, que tengo que cerrar cosas igual, que se me empiezan a acumular. A ver, rápidamente esto, no, por fuera, fuera, ah, mierda, ahí está. Esto no, esto nada, ecosistema, lenguajes de programación que ya hemos comentado, la unidad 1, no tiene mucho. Esto fuera, sería más bien, espera, aquí, ¿no? Sí, aquí, vale. En lo del material del ministerio, en el 1, pues, es una introducción muy grande, lenguajes de programación, tecnologías que hay, que más o menos ya las he cubierto, así rápidamente. Podéis pegarle una leída que no está de más, ¿vale? Y os va a hablar también, pues, oye, qué uso tienen unos y otros. Pero me iba, por ejemplo, claro, el 2, aplicaciones en la nube. El módulo a veces se orienta bastante a esto y es muy interesante. Veía, al final no abrimos el server, el server, el flow, bueno, muchas cosas. Amazon, AWS, os sonará. AWS se está comiendo mucho mercado. Es otro de los nichos que decía, igual que decía antes, que siendo una pequeña parte del ciclo, ser un experto en Excel y Power BI, que es aparte la de Javi, ya te abre muchas puertas laborales, pues, ser un experto en AWS también. Problema, que aquí no, las licencias gratuitas no llegan tan lejos. Una de las cosas que querría hacer, enlazando con esto, esto montado y deslegarlo. Me gustaría desplegarlo en AWS. Javi estaba haciendo cositas en AWS, otro compañero que da despliegue de aplicaciones web quiere hacer cosas en AWS, entonces, aprovechándome el material que están montando, intentaremos a lo mejor deslegar en un servidor en la nube nuestra aplicación y consultar, no solo el local con el navegador ahí, Desplegarlo, ponerlo a funcionar de verdad. Vale, para que también nos suene eso. Pero claro, pues, cloud. Otra cosa son las herramientas en la nube de verdad de entrenar modelos de redes norales y tal. Y lo que decía el otro día, pues la de Google, porque me fui a una charla, me fui a una charla que notaron los chicos de Google Development Group en Santiago y ya tenían unos, tengo ahora ahí 5 dólares para hacer cosas con Google. Pero claro, se ha valorado si el departamento va a pagar para poder dar para vosotros eso. Problema, hasta ahora, que me comentan la gente que ha tocado eso, profesores de estos institutos y tal, que te puedes despistar y alguien se pone a entrenar algo ahí y de repente llega al día siguiente que no hay una factura de 1.000 euros y que la gestión de las herramientas se complica. O sea, quiero decir, las herramientas en la nube hoy en día hay muchas cosas. De hecho, este es un debate que también veía hace poco una charla sobre DevOps. Yo hace un par de años pensaba que todo se iba a ir a la nube y que la gente de sistemas iba a quedar sin trabajo. Mucha gente lo pensaba. La única que era puramente de Asir se había ido. Y pensaba que esa gente lo tenía complicado y que se tenía que especializar más en esto. Ahora hay mucha gente lo que se dice volviendo a hierro, volviendo a sus propios servidores porque dicen que realmente se complica mucho y que lo que te cobran a veces las grandes empresas estas, que sí que es mucho. A mí me sorprenden en términos ya, esto sería más bien macroeconomía, de competencia entre las empresas. Vale, no tienes Amazon pero tienes otras y entre todas compitiendo y con lo que ahorran en costes globales al dar ese servicio debería ser más barato. Pero dicen que unos argumentos que incluso se complica mucho la gestión y esto lo relaciona con vosotros. Yo tendría, o nosotros tendríamos que gestionar qué gastos estáis haciendo cada uno de vosotros, caparlos, eso tiene también sus pasos de gestión. Tienes que, yo tengo que aprender a usar la cosa también como administradora a otro cierto nivel. Tiene ciertos riesgos y costes. Vale, entonces en principio se ha descartado porque ya veis que ya hay chicha por la otra vía de carajo. Entonces, esto lo vamos a saltar un poco y como mucho veremos un poquillo el montar algo con una bolsa. Pero que sepáis que existen, a ver, existen estas tecnologías y aquí es donde, por ejemplo, pues los apuntes estos dan una visión interesante complementaria de que hay. No sé si está aquí, ves, Vertex AI es lo que yo usé, pues eso ya digo el otro día para ese taller de WhatsApp que ya entrenamos ahí. Bueno, pues ahí está. Pero ¿qué pasa? Pues eso que... Te pago. Vale, herramientas de la nube pero que siguen siendo interesantes. Es todo muy extenso y ahí sí que criticaría, bueno, igual el plan de estudio se podía haber dividido de otras maneras. Pero bueno. Vale, más cosas, dudas sobre contenidos. ¿Nada? ¿Está claro? Bien.